No sé por qué, ni cómo fue, tan solo sé que fuiste antaño Mi gato y yo jugábamos a vagabundos del espacio Cuando de repente todo a nuestro alrededor Se tiñó de verde y la noche se hizo día Vivo en el país, venga jamás, donde todo, todo es posible Llueve sin mojar, te ardes y quemar el gas Vivo en el país, venga jamás, donde dan café los naranjos No lo pienses más, ven, te gustará Ven ya, cada vez somos más Puedes andar sobre el mar Y hasta volar como un canario El aire aquí es de puro anís Y el perro es íntimo del gato Cualquier fantasía puede hacerse realidad Que llueva sea viva, que los días duren años Vivo en el país, venga jamás, donde todo, todo es posible Vivo en el país, venga jamás Es maravilloso ver el mundo tan feliz Ningún espectáculo es más mágico que un sueño Vivo en el país, venga jamás, donde todo, todo es posible Vivo en el país, venga jamás Vivo en el país, venga jamás Donde todo, todo es posible Vivo en el país, venga jamás